¡Buenos días, alumnos! Voy a entregarles sus hojas de examen. Se las pasaré a cada uno. ¿Me vas a dar tu número de teléfono? Al final de la prueba te voy a denunciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero no la entiendo media pregunta por favor muy bien profe se deja caer una pelota desde un edificio de 10 pisos a velocidad cero teniendo en cuenta que la masa de la pelota es de 2 kilos cuánto tarda en caer al suelo como a desaparecer ahora lo entiendo gracias profe buenos alumnos es la última vez que respondo a sus preguntas en este examen porque deberías haber estudiado para no tener dudas no bastantes veces te pase el artículo te envié el email con el artículo así que el tiempo aquí es una prueba muy importante como ya sabrán pero dependes de esa nota para aprobar así que presta mucha atención a la prueba no quiero ver ni pío y tampoco soy igual que tú tampoco hagas más preguntas vale profesor puede traérmelo por favor por supuesto tenga señorita tenga más cuidado quiere necesito ir al baño así que no quiero que nadie hable en esta habitación mucho menos pegamento ves recuerde que hay cámaras hola es la policía necesito un coche urgentemente aquí en la universidad de san camilo así es hay un delito muy grave en curso esperaré oh perdón e presta atención mira lo que haces qué es eso chico con quién crees que estás hablando si no no profesor perdóneme estoy un poco nervioso ya sabes por el examen pero hay que tener más cuidado me lo llevo a tu prueba está aquí la mojé no te traeré otra vale un momento disculpe si aquí tienes la prueba y en la parte de atrás hay un folleto de respuestas vale siéntete como en casa creo que sacaré mi móvil de tu caja vamos dame la respuesta vamos cálmate cálmate ya vuelvo vamos está distraído disfrútalo por qué que la policía no llegó ahí están demorando un minuto buenos señores la prueba está llegando al final entonces espero que todo el mundo haya terminado que no abraja más voy a contar hasta 5 y quiero que me entreguéis las pruebas 1 2 3 4 5 podéis traerme las pruebas vamos 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 no aún no he terminado no has terminado ya me has dado la respuesta vamos solo falta uno si no te vas ahora no volverás a ver a tu hijo muy bien voy para allá profesor mi teléfono móvil ustedes dos quiero que esperen aquí un minuto necesito hablar con ustedes qué pero qué profesor de verdad crees que no vi lo que estabas haciendo te estabas pegando cómo pegado claro que no profesor no te estabas pegando qué es esto entonces creo que es un pegamento no profesor eso no es mío ni siquiera sé cómo llegó ahí crees que soy tonta gabriel crees que no la vi ponerte ese pegamento quién sabe a lo mejor estaba haciendo trampas de verdad sabes quién es mi padre verdad no me importa quién sea tu padre no harás eso en mi clase pues yo que usted profesor no me metería en esto sabe por qué porque mi padre puede echarte de este trabajo e incluso quitarte el diploma escucha gabriel no tengo miedo de ti o de tu padre creo que es bueno que lo hayas hecho y me darás exactamente 10 venga vamos no ella no va a ninguna parte con quién crees que estás hablando no se irá señorita señorita dónde está la universidad de san camilo está justo ahí en esa puerta gris sí pero puedes decirme dónde está la oficina del profesor fred está en la habitación 2a en el segundo piso vale muchas gracias vale vamos te llevaré no lo hará no lo hará déjala ir déjala no lo hará ven aquí para qué está pasando aquí déjala ir déjala ir no te acerques más quédate donde estás no cálmate cálmate vale chico déjala ir y será mejor para ti no te suelto vete y déjame pasar mírame mantén la calma vale mírame no voy a dejar que se vaya me oye chica no chico te lo estás perdiendo suéltame suéltame no sabes quién es mi padre suéltame suéltame muchas gracias profesor sin ti no sé qué habría sido de mí para todo lo que ahora que está resuelto se han llevado a gabriel dime por qué lo hizo gabriel qué es lo que pasa profesor voy a explicarle todo lo que ha pasado es que gabriel por qué estás haciendo esto porque quiero la respuesta a las pruebas no gabriel devuélveme a mi hijo devuélvemelo aquí no déjalo ir eres el mejor estudiante y sabrás todas las respuestas si no me pasas no volverás a ver a ese niño gabriel no puedes hacer eso mi abuela está esperando que me lleve a mi hijo para que lo cuide mientras voy a clase por favor no puedes hacer eso no quiero saberlo dile a tu madre que dejaste a tu hijo con otra persona no te entiendo por qué me haces esto mamá eduarda no depende de ti sabes muy bien que si no me informo mi padre lo enviará al ejército entonces tienes que ayudarme gabriel te ayudaré pero por favor devuélveme a mi hijo no te voy a devolver a tu hijo hasta que termine la prueba mientras tanto lo dejaré en mi coche no hagas eso no puede estar solo en el coche no no te preocupes lo dejaré en el coche con el aire acondicionado puesto e incluso algo de buena música para que escuche ¿vale? gabriel espera por favor no hagas eso gabriel no por favor mi hijo mi hijo ahora vamos si quieres volver a ver a tu hijo no ahora lo entiendo ahora entiendo por lo que has pasado y siento no haberte ayudado antes vi que lo enviaste así que tiré la bola de papel pero perdóname no se imagina profesor me ha ayudado tanto solo tengo una pregunta claro claro adelante pero si vas a pasar esta prueba ya no puedo concentrarme la quiero por supuesto ven mañana por la mañana y te explicaré otra prueba profesor muchas gracias no tengo palabras para agradecérselo no no tienes que agradecérmelo no te metas más en esas cosas ¿vale? por supuesto profesor por supuesto ¿puedo darte un abrazo? claro que sí